Noticia la cual amigos para los usuarios de Xbox no es nada buena y para los usuarios de Sony es muy pero que muy buena Atentos amigos porque desde el año 2021 vale este próximo año 2021 Sony piensa dejar el online totalmente gratis a los usuarios de PS4 y a los usuarios de PS5 Como estéis viendo en la imagen si amigos los usuarios de PS4 y PS5 tendrán el online multiplayer totalmente gratis Y no tendrán que requerir de una tarjeta vale ni ser de miembros del PS Plus amigos Eso la verdad es que es una tremendísima muy buena noticia para los usuarios de Sony Y la verdad amigos es que para los usuarios de Xbox no sé cómo tomarme esta noticia si es buena o es mala A priori podríamos pensar que es una noticia mala para los usuarios de Xbox El hecho de que los usuarios de Sony vayan a tener online totalmente gratis tanto en PS4 como en PS5 Pero si lo pensamos bien la verdad es que creo que esto nos puede venir bien a los usuarios de Xbox Y es que atentos amigos porque la competencia entre ambas compañías lo único que hace es perjudicar Mejor dicho beneficiar a los jugadores Y en este sentido vale pienso que si Sony deja el online totalmente gratis tanto para PS4 como para PS5 Microsoft se verá obligada a hacer lo mismo A hacer el mismo movimiento y dejar el online totalmente gratis en todas sus videoconsolas Tanto en Xbox 360 como en Xbox One como en Xbox Series X y Series S Y es que recordemos amigos que por ejemplo vale Microsoft fue la primera en poner lo que es el tema de la retrocompatibilidad Ya lo puso en Xbox One vale Que tenemos retrocompatibilidad con los juegos de PS3 O sea mejor dicho de Xbox 360 y de Xbox One vale Entonces Sony hizo lo mismo no Sony hizo lo mismo y puso retrocompatibilidad en esta generación de PS5 Ha puesto retrocompatibilidad con los títulos de PS4 Entonces creo que esto a los usuarios vale de Microsoft El hecho de que Sony deje el online totalmente gratis para los usuarios de PS4 y de PS5 Obviamente pienso que nos tiene que beneficiar Porque claro vosotros pensad si Sony al final deja el online totalmente gratis para los usuarios de PS4 y PS5 Y Microsoft no hace el mismo movimiento vale dejando el online totalmente gratis Va a perder un montón de usuarios Xbox Porque obviamente claro Si la competencia en este caso Sony te ofrece el online totalmente gratis Sin tener que pagar ninguna suscripción para poder jugar online con tus amigos Pues obviamente si Xbox no hace el mismo movimiento de dejar el online totalmente gratis Pues un montón de usuarios de Xbox obviamente se van a pasar a la competencia Se van a pasar donde está el online totalmente gratis Así que considero y pienso que esta noticia en vez de perjudicar a los jugadores de Xbox vale Nos beneficia El hecho de que Sony realmente se porte bien con sus usuarios Es una cosa que a los usuarios de Xbox de rebote nos beneficia Porque Microsoft se va a ver obligada a hacer el mismo movimiento A dejar el online totalmente gratis para los usuarios de Xbox Ya que si no lo hace vale pues obviamente va a perder un montón de usuarios Los cuales se pasarán a la competencia Porque claro si la competencia en este caso Sony No te obliga a pagar ninguna suscripción para poder jugar online con tus amigos Pues obviamente vale la gente se marcharía a Sony Es como si pasara viceversa Pasara al revés Si Microsoft dejara el online totalmente gratis Y Sony no lo hiciera Muchos usuarios de Sony se pasarían a Xbox Así que en este sentido creo que es una noticia que beneficia a todos los jugadores Hola amigos voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón Por apoyar el canal y haceros miembros del canal Empezamos por Face, Sarco, Eric Yamir, Javier Hernández López, Jorge Romero Taque de Killer, Armando Alexis, Pekka Animation Studio Moldrez barra baja 08, Foxy Zorrito Decay Master 365, Yago Capudo TV Amazing Gold 2-4-5 Jacob Torres, Cries Marín, Ángel Rocha, Alka V, Kevin Rodríguez Skys666, F.F, Noops También tenemos a Fabián XT, Paco Piña, Xpray Diego Castillo, Leonardo, Donovan López Emiliano Herrera, Alku Huo 2 Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres Fer Yajer Mar, Máximo, Trevor Phillips Orcio, Oscar López, Auset Mauricio Reyes, Rodrigo Edgar Acosta, A6 Adrián Trejo Michael Da Silva, Sebastián Jara Álvaro Tubilleja, Leonardo, Barra Baja García 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, Franco Crack Jeremy, 14, Barra Baja Oficial Y Fenekin GD, Sebastián Morárez Taichi Yagami, Alberto Montero 7, Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma Empena, 666 Sebastián Núñez El Man Pacos Doctor Primus Tefe Ángel Cárdenas Y T y Unas Letras Chinas Zotaigumeme Alsek Yassen Animation 23 Alan Tastigamer Cos Código Hernán Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado AfueFue Price Josh Moffer Agnalogía Senpai Kami Korojas José Alan Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Mordosario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack YT Juan JC Luis C Rodríguez C Ober Yepes Miguel Echenique Y Gabriel Escarantes Saludados todos los miembros del canal desde aquí De verdad muchísimas gracias De verdad de corazón Gracias por ver el video Gracias.